La jiva es una protuberancia que se encuentra en la región posterior del cuello que tiene tanto un componente de hueso y un componente de grasa. El componente de grasa es el que nosotros podemos tratar con liposucción. La liposucción es un procedimiento que se realiza con anestesia local y con sedación por medio de dos incisiones milimétricas en la región posterior del cuello, prácticamente en la línea de implantación del peli, que queda imperceptible con el paso del tiempo. Todas las personas que tienen jiva o joroba tienen un componente de grasa y un componente de hueso que se presenta en diferente proporción. Hay unos que tienen un poco más de hueso u otros que tienen un poco más de grasa, pero independientemente si nosotros quitamos el componente de grasa por medio de liposucción podemos tener resultados espectaculares. Este procedimiento se puede hacer con anestesia local y con sedación y también se puede combinar con otros procedimientos de cirugía de contorno corporal. Después de realizar la liposucción es muy difícil que vuelva a recurrir esta jiva, sin embargo si aumentamos muchísimo de peso, si llegara a salir o volviera a acumularse grasa sería si acaso un 10% de lo que teníamos previamente. Si tienen más dudas sobre este u otros procedimientos no duden en contactarnos en cualquiera de nuestras redes sociales. Que tengan un excelente día.